Para el año 2013, el ANAME de la Universidad de Costa Rica había efectuado una inspección a 27 alcantarillas del Gran Área Metropolitana, donde alertó a las autoridades de algunas deficiencias e hizo recomendaciones. Dicha evaluación consideró tanto la condición de los elementos estructurales propios de la alcantarilla como las condiciones del sitio en el cual se localizan y que pudieran afectar su desempeño. El principal problema detectado fue la falta de mantenimiento tanto en elementos propios de la alcantarilla como en el cauce. Identificamos la ausencia de elementos de protección, así como la acumulación de basura, escombros y sedimentos. Posteriormente, en 2016, el ingeniero Roberto Villalobos Herrera de la Escuela de Ingeniería Civil realizó un estudio hidrológico de 13 de esas 27 alcantarillas y adicionalmente analizó la capacidad hidráulica de cuatro. Los resultados de este reporte también se incorporaron en los informes de seguimiento de este año con el fin de determinar si se incorporan en las quebradas en río Bermúdez, quebrada seca, río Cloro y quebrada Los Negritos, así como una serie de recomendaciones para la administración. Los resultados de esta evaluación indican que algunas de las alcantarillas han sido objeto de intervenciones, siguiendo las recomendaciones permitidas por el ANAME. Sin embargo, siguen siendo recurrentes los problemas de acumulación de obstrucciones a la entrada de las alcantarillas y varios elementos requieren de mantenimiento, con el fin de garantizar su desempeño óptimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!